Después de haber sido eliminados por el público y salvados por los jueces, Ana Carolina y Paul fueron la mejor pareja de la semifinal. Son una de las mejores parejas para ganar todo el concurso. Felicidades. La pareja ganadora, Ana Carolina y Paul Barry. Estoy súper contenta del hecho de que después de tanto esfuerzo, después de llanto y dolor, llegué ahora a la final. Para la gran final, para cerrar con brocha de oro, nos tocó el jive, que hasta ahora ha sido mi baile más difícil. El ritmo sumamente rápido. El jive tiene que pensar en mil millas por hora. Este jive me está matando. Algo confundida porque la semana antepasada, Ana Carolina quedó eliminada. No tuvo los suficientes votos para seguir en la competencia. Sin embargo, el jurado decidió salvarla. Y se me hace muy extraño que la semana pasada, Ana Carolina quedó en primer lugar por votaciones del público. Ya yo sé quién comenzó ese rumor. Y una vez más me duele mucho que es la misma persona quien trató de lastimarme la semana pasada. No veo la razón de que Liana pueda pensar tan mal de mí. Sabiendo que Liana pidió a su amiga Jenny Rivera que la apoyara con los votos por las redes sociales, yo comencé a hacer lo mismo. Na, no peo ni postela. No. convertedo. Además, caféintero esto será aqui que también Cuatro. ¿Puedo hacerse? Una vez antes. Oh tengo queIS montaje.